las prioridades que deberá tener Xavi Hernández, el nuevo técnico del Barcelona, muchos creen que ya con su llegada se va a resolver todo por arte de magia, y no estoy tan seguro sea en esta edición, Andrés Agulla, Andrés, gracias por estar con nosotros, y bienvenido, acá queremos hacer con Paco y contigo un ejercicio sobre estas prioridades, caballeros, habrá dos opciones, yo les voy a decir ambas, ustedes me dirán cuál es la opción con la que se quedan, Andrés, te mando un abrazo, y arrancamos contigo la primera, Andrés, de lleno al partido, Xavi Hernández, dentro de sus prioridades, así, de bote pronto, cuando recién esté en el banquillo, tendrá la de imponer un estilo de juego, enseñar desde el día uno cómo es que quiere trabajar y que funcione su equipo, o la de ganar, Andrés, a como dé lugar y como sea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un placer estar con ustedes, un abrazo grande para Paco también. Yo creo que imponer un estilo, creo que lo de Xavi tiene que ser un proyecto mediano y a largo plazo, y que imponer un estilo lo va a acercar a ganar. Yo no creo mucho en eso de, o jugás bien, o ganás. No, no, no se elige, es uno elige jugar bien para tratar de ganar, y creo que la apuesta por Xavi es volver a la esencia, imponer un estilo, y dejar y marcar un sello que le dure por varios años al Barcelona. O sea, creo que la que el objetivo es que que el proyecto Xavi dure varios años, y no que dure el partido del fin de semana. Aunque ese estilo tarde en dar resultados en el periodo inmediato, Andrés? Yo creo que sí, porque al final de cuentas, y entiendo que hay una urgencia, pero el campeonato recién empieza, Barcelona está complicado, pero tampoco es que está viendo de lejos la posibilidad de clasificar a Champions, y hay mucho partido por delante, y creo que, pensándolo en mediano plazo, y de acá fin de temporada, te va a servir mucho más imponer un estilo, desarrollar una idea, una forma de juego, que los jugadores sepan a qué quiere que juegue el técnico, que establezca variantes, y que los jugadores entiendan qué es lo que le están pidiendo cuando hace un cambio, a simplemente salir a apurar un resultado, a ganar este fin de semana, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, y Barcelona necesita comer todos los fines de semana para llegar a fin de año, con buenas posibilidades de conseguir objetivos. Me gustó eso del hambre, pero sobre todo lo del pan, porque ya es hora. A ver, don Paco, hay algunos técnicos cuando recién llegan a un equipo que está necesitado, urgido, y demás, que dicen como sea, y si es necesario ponemos dos arqueros, nos colgamos el travesaño, y trabajamos la siguiente semana con los tres puntos en la bolsa. ¿Eres partidario de lo que dice Andrés desde el día uno, imponer ese estilo, o ganar a como dé lugar y como sea? Mira, tú sabes, saludos también a Andrés, por supuesto, tú sabes que yo soy más de, más práctico, yo soy más del resultado, pero en este caso en particular, si trajeron a Xavi es para imponer un estilo, que además él lo pregona, lo predica, y creció con eso, si no hubieran traído otro técnico, para que le ganara al Celta, ¿no? Es decir, así hablando de partido a partido, o para que en el clásico le gana el Real Madrid, o para que no trascender más allá del resultado, que muchas veces se vale, es válido, no en este caso, no en el Barcelona y no con Xavi, para eso lo trajeron, para imponer un estilo. Bueno, pues entonces le ponemos estilo, veremos si en ese estilo empezamos ya a a dejar de ver a Sergiño Des, tirado por un costado, y esos experimentos que veíamos en el pasado, porque con ese estilo, Andrés, tendrá que marcar el inicio, ¿no? De todo lo que pretende en cuanto a las formas, en cuanto a la formación que supondremos, será el típico 4-3-3 del Barça, etcétera, ¿no? A ver, lo que pasa es que lo de Des y todas estas decisiones que se han tomado en el último tiempo, tienen que ver con una realidad actual, y es que el Barcelona hoy tiene 10 jugadores lesionados, entonces cuando cuando llegue Xavi, no, yo no creo en la magia, no creo que llegue Xavi el próximo fin de semana, ya vamos a ver un equipo que funciona a la perfección o que tenga un cambio rotundo, cuando hoy Barcelona no tiene tres delanteros para jugar la semana que viene, si ha jugado de extremo, es porque no ha estado Dembélé, es porque Demir es un chico muy jovencito y los minutos que ha tenido, muestra que todavía le falta, porque de centro delantero ha tenido a Memphis, porque el Kun Agüero no está, y no va a estar por largo tiempo, y lo único que tiene es Memphis, porque Bradway no está, porque ahora no está en su Fati, entonces ¿a quién va a poner de extremo por izquierda? Porque todavía no está Pedri, porque todavía le faltan jugadores en defensa, entonces yo sería más paciente en ese aspecto, entendiendo que el Barça necesita sumar, pero no juzguemos únicamente Des juega por extremo, por derecha, porque la pregunta es, ¿y a quién pondrías si no pones a Des, si Barcelona está en una situación de de lesionados y de plantel que es urgente, y que cuesta mucho armar un once titular como quisiera un técnico, cuando es lo que hay, esa es la frase, es lo que hay, Barcelona hoy tiene diez jugadores lesionados en una plantilla de veinticinco. Sí, es verdad, es lo que hay, yo honestamente estaba más con, no convencido, tenía duda, los quería escuchar a ustedes para ver si me convencían de, yo sí pensaba que tendría que ser el objetivo de ganar, revertir la situación, salir del problemón, pero lo que ustedes están estipulando también, ¿no? Lo que decían los dos, el estilo desde el día uno en esta era, don Paco, de de Xavi, para entender por dónde va a ir, por dónde va a ir el asunto. Bueno, dejamos entonces esa ese ejercicio, vamos al siguiente, lo de Xavi como de sus tareas de prioridad, recuperar a veteranos, esos futbolistas de de experiencia, o ven, darle juego a futbolistas jóvenes que ya venían trabajando también con con Koeman, y y que quizá levantan la mano para hacer el para hacer el futuro. Antes de pedirle sus respuestas, quiero invitar a la gente que nos está viendo a través de ESPN en México y en Centroamérica para que, ni modo, tenemos que dejarlos, nosotros nos despedimos, vamos a seguir en ESPN Deportes, pero ustedes en México y en Centroamérica podrán disfrutar de la actividad en la MLS, el conjunto de el Galaxy tendrá acción ya en instantes por estas señales que recién estaba yo, señalando, y seguiremos, por supuesto, a través de ESPN Deportes para este ejercicio de lo que está haciendo Xavi Hernández y esas prioridades, así que invitados están. Y seguimos nosotros en ESPN Deportes, ahora sí, a ver, Paco, decía, lo de recuperar veteranos o darle juego a jóvenes. Bueno, primero que no es médico, Xavi, y recuperarlo en la parte médica va a estar complicado, son muchos. Sí. Y después no puedes separarlo, ¿No? Yo, yo entiendo que la, la, la pregunta está ahí y la tengo que contestar, pero no lo puedes separar, porque no hay ningún joven que trascienda sin el respaldo de, de, de. Bueno, los dos. De veterano. Ok. Entonces yo, yo, pues te lo pongo así a partes iguales, honestamente. Ok, veteranos y jóvenes, está bien, don Paco. Sí, 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 claro, por supuesto, por supuesto. Coincides, Andrés, tiene que ser la mezcla de estas dos cosas. Experiencia y juventud. Me gusta. Tiene que ser una mezcla, pero creo que primero tiene que recuperar los, los veteranos, porque ahora los jóvenes están cargando con una responsabilidad que es muy grande para los diecisiete, dieciocho años que tiene. Hoy con todos los lesionados y los problemas que tiene el Barcelona, le estamos pidiendo a Nico, a Gaby, que son chicos que están jugando sus primeros partidos, incluso a su Fati, que tampoco tiene tantos partidos, que viene de casi un año de no jugar, o a Shusuf, a cualquiera de estos chicos que aparecen, les estamos pidiendo que se hagan cargo de todos los problemas institucionales, económicos, de estilo, de forma, de técnico y que saquen adelante el club. Entonces yo creo que es mucho peso para esos chicos. Creo que Xavi tiene que recuperar a los jugadores veteranos, armar una base de equipo, y eso le va a permitir incorporar a Nico, a Gaby y a todos estos chicos que estamos hablando, a Ricky Push, y darles minutos en la forma ideal, y no en esta emergente que está viviendo hoy el Barcelona, donde los ponen y los pobres chicos tienen que cargar una responsabilidad que no corresponde a un club tan grande y a una responsabilidad de una presión tan alta. Entonces yo primero quiero que recuperen los grandes y a partir de ahí poder darle de forma ideal la oportunidad a los más jóvenes. Sí, yo estoy con Andrés, mi voto tiene que ir hacia el peso que deben de tener los veteranos, insisto, son adolescentes todavía muchos de estos futbolistas, 16, 17, 18, 19 años, lo que me digan, y es hasta ingrato ponerles todo el peso, toda la responsabilidad de la bronca que está teniendo en estos momentos el Barcelona, pues ahí está, es cierto, lo que dicen también los dos de de combinar esas dos facetas. Ahora, don Paco, ha dicho Joan Laporta, que yo a la puerta ya no le creo ni el horario de las películas en el cine, ni nada de eso, pero bueno, dice que para el mercado invernal puede haber algo de dinero, puede traer a tres futbolistas, ya están pensando, Xavi habría dado incluso nombres, solicitudes que él tiene pensado en posiciones, la prioridad, así, de bote pronto al inicio, fichar refuerzos, o bien que vaya Xavi y esté echando ojo a cada rato en la Masía, y decir, síganme mandando adolescentes y jovencitos que nos puedan ayudar. Sí, pero eso no le va a resolver el tema. ¿Ni lo uno ni lo otro? No, 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 los los jóvenes de la Masía ya tiene jóvenes en la Masía y seguramente va a tener mucho tiempo más, hoy requiere refuerzos y yo priorizaría en el tema defensivo, es increíble, ninguno ha estado a la altura, ¿no? Ni Piqué, ni Lenglet, ni hablar de un Titi, ni el propio Minguesa, ni el que tú me digas, ni Araujo, ninguno ha estado a la altura. Yo sí creo que ahí requieres de un central de de jerarquía, el medio campo lo veo dentro de todo que puede funcionar, adelante también necesitarías de otro jugador, sí, para mí sí requieres de refuerzos como prioridad antes que jugadores de la Masía, que eso siempre los vas a tener. Sí, de acuerdo, refuerzos, entonces Andrés, coincides, ¿va más por ahí? Sí, coincido claramente, pero pero también entiendo que la situación del Barcelona no es tan fácil como para decir, sí, busquemos tres refuerzos, porque primero hay que deshacerse de de jugadores que hoy nadie quiere, a ver, nadie quiere llevarse a un Titi, nadie quiere llevarse a Coutinho y pagarle el sueldo que 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 está cobrando para el nivel que está mostrando, difícil conseguirle un club al Englet, eh, Piqué se va a retirar en el Barcelona, ya lo dijo Araujo, yo sí creo que tiene proyección y que puede crecer, Jordi Alba se va a quedar y necesita, me parece, una alternativa porque no hay plan B y lo mismo pasa por derecha entre Dez y Sergi Roberto, no termina de tener un un lateral de de jerarquía tampoco, y pasa lo mismo adelante por las bandas principalmente, por el centro delanteros, en la planeación tenía tres, ahí está Memphis, ahí está el Kun Agüero que no va que no va a jugar mínimo por tres meses, está Broadway que que eventualmente va a regresar, pero por banda ya lo estamos viendo, cuando no está en Sufati, cuando no está Dembélé, ¿quién juega por banda en el Barcelona? Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el Barcelona y Xavi es desprenderse de algunos jugadores y empezar a priorizar más allá de, además de la jerarquía, cómo balancear un plantel que está totalmente desbalanceado y que tiene carencias muy grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!